Buen día TV San Barcos, público en general y clientes, nosotros como Distribuera Cáceres ya estamos listos para atender a todas aquellas personas que nos quieran visitar este día conmemorativo a lo que es San Valentín o mejor conocido como el Día del Amor y la Amistad, donde tenemos un amplio surtido de productos alusivos hasta la celebración de esta temporada. Tenemos como ser cojines en diferentes tamaños, diferentes estilos, tenemos los que son peluches que también tenemos diferentes tamaños, tenemos arreglos que a veces nuestros clientes los prefieren, arreglos que va a una taza alusiva al Día del Amor y la Amistad, lleva un par de chocolates o un par de confites de los que son americanos y cualquier otro detalle que ellos no soliciten y nosotros los preparamos y los ofrecemos, lo estamos ofreciendo a ellos. Tenemos un gran surtido también en lo que son chocolates en diferentes tamaños, en diferentes marcas que son americanos, tenemos lo que son vinos, la mayoría pues obviamente sin alcohol, sidras, que son productos que algunas familias, algunas personas deciden regalar para este día tan especial. Tiene toda una gama especial para este 14 de febrero y bueno, es bonito compartir, familiares, amigos, tienen ese detalle, regalar algo en ocasiones especiales como esta y la invitación a la población para que vengan y disfruten de lo que es estos productos que les traen ustedes y a excelentes precios. Así es, estamos invitando pues a todo el público en general, a todos nuestros clientes, personas que quieran visitarnos, que vengan, que comprueben nuestra variedad, que comprueben nuestra calidad en el servicio, que comprueben nuestros productos que les tenemos alusivos para esta fecha, con la finalidad de que ellos en ese día conmemorativo al día de San Valentín con el amor y la amistad puedan obsequiar a sus amigos, a sus novios, a sus esposas y a cualquier ser querido o amado, o algún detalle, algún presente que les ayude a ellos, ¿verdad? Y les ayude a celebrar de mejor manera. Y no solamente les invitamos para el día de San Valentín, sino que también les invitamos para todos los días o los días que ellos estimen conveniente de venir para que ellos miren nuestros productos, ellos miren lo que nosotros estamos ofreciendo y que puedan comprar, que son precios competitivos en la zona. Así es, pues no solo, ¿verdad? Detalles de San Valentín pueden regalar también perfumería, joyería fina que también cuentan con ellos. Así es, o sea, también para este día nosotros tenemos unas diferentes marcas en lo que son lociones americanas, tanto para dama como para caballero, tenemos lo que es la línea de Splash de Victoria's Secret y cremas, también tenemos la línea de Splash de la marca Bat & Body Works, que pueden ser un bonito presente a un costo bastante accesible, en el cual puede regalar alguna persona, tanto hombre como mujer. También contamos con una variedad en lo que es plata y acero inoxidable, que es otro producto, como les digo, que puede ser muy obsequiado para estas fechas. Adicionalmente también tenemos lo que es la línea para lo que es el cuidado personal, cremas, todo lo relacionado a lo que es el uso y cuidado de nuestro cuerpo. También nosotros son productos que pueden ser regalados para esta fecha conmemorativa. Tenemos también una serie de relojs de diferentes marcas y de diferentes estilos, de diferentes diseños, con juegos de brazaletes diferentes para que la gente los pueda combinar y los pueda mezclar. Entonces, sí, el distribuidor Acáceres le está invitando a los clientes, a la producción general, a que nos visiten, que miren la diversidad de productos que tenemos y que ese día lo celebren a lo máximo con sus seres queridos y amistades.